Gustavo Vera, actual legislador o diputado porteño, y va por su reelección por Unidad Porteña, Honestidad y Coraje, junto a Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, candidato a diputado nacional, Gustavo Vera, candidato a legislador porteño. Gustavo, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Sí, vamos a competir en la única paso real, digamos, competitiva, que se desarrolla casi acá en la nacional, ¿no? Claro, ahí van a definir, porque ahí está la lista de Filmus, está... Unidad Porteña tiene 19 partidos y está subdividida en 13 alianzas, en la cual está Unidad Ciudadana, que está Filmus y Recalde, está ahora Buenos Aires, con Ita y Hackman y Jonah Tantea, y Honestidad y Coraje, donde va Guillermo Moreno conmigo. El reglamento que se estableció es bastante democrático, hay un acuerdo programático global, por lo tanto, la verdad que estamos muy contentos de que hayamos podido conquistar la máxima unidad en la acción de aquellos que tenemos a grandes títulos, acuerdos, para tratar de ver si podemos ponerle un freno, concretamente a las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno, pero además, desde lo propositivo, para tratar de gestar, digamos, una ciudad y un país más justo, inclusive y sustentable del que tenemos. Gustavo, ¿está polarizada la elección en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Digamos, la lista de... no es de Cambiemos, pero sí que acompaña el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, que es la lista de Elisa Carrió, contra la lista de Martín Lustó? No, en absoluto. En este momento Martín Lustó está en un tercer lugar muy cómodo. Unidad Porteña está creciendo, está creciendo y recuperando incluso niveles de votación que rondan entre el 25 y el 28%, Lustó no está llegando al 20 en ninguna de las encuestas por lo menos que nosotros tenemos. Igual, las encuestas ya sabemos son relativas, después de lo de Trump, las encuestas son un chiste, claramente al servicio del interés de tal o cual. La verdadera encuesta va a ser el 13. Te estoy hablando de encuestas que no mandamos a hacer nosotros, que hicieron otros grupos y que nosotros pudimos tener acceso, y en las cuales, digamos, hasta la propia gente de Lustó admite que está hoy de alguna manera por debajo del 20%, claramente. Y en todas las encuestas aparece por arriba el 20% unidad porteria. Lo que sí me parece que es un número infladísimo, es el número que se le está otorgando al PRO y a Carrió, que claramente no tienen 40 o 45% los votos, pero ni por asomo. Y esto te das cuenta en que las caminatas que hacen son caminatas blindadas. O sea, no pueden salir a la calle, claramente. En Lugano se tuvieron que ir, en la Villa 31 también. En Palermo tuvieron que hacer un acto atabicado, lo mismo que en Caballito, porque obviamente hay muchísima gente enojada. Pero ¿por qué hay mucha gente enojada? No son gente enviada por partidos. A ver, en la ciudad vos tenés 3 millones de habitantes y tenés 1.100.000 personas que están con terribles problemas para llegar a fin de mes. Te voy a citar cifras oficiales para que tengas una magnitud. 154.000 indigentes, 424.000 personas bajo la línea de pobreza, 452.000 personas consideradas clase media frágil, es decir, que se están por caer de un momento a otro bajo la línea de pobreza. O sea, 1.100.000 personas, 36% de los porteños, en una ciudad que es la más rica del país, 178.000 millones de pesos de presupuesto, que si vos la comparás con Matanza, que tiene la misma población, es 23 veces el presupuesto de Matanza.